Dejemos de cuidarnos para más información, entra a... Entra a... Marianito. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Recalculando. Marianito. Hola. No, para, quiero decir algo. No soy yo. Problemas de comunicación, Flor. No soy yo, sino tengo problemas con las pancartas y los locutores. Así que volvemos. Vamos, Flor, dale. No dejemos de cuidarnos para más información, entra a... Gobierno de la ciudad. ...punto com. ¿Y? ¿Eso es todo?